A punta, dispara, yo pongo el pecho a la bala Mi perra no ladra, pero como muerdo la almohada Tiene ese efecto, es tan perfecto Cómo lo hacemos, sucio y directo Me la comía, siempre escondidas Es que esa nena está muy buena y me fascina Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Caña, 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 la cosa se pone ruda Está peleándome hasta abajo y de a poco me desnuda Escándalo, las dos somos un escándalo Todos están grabándonos, me dicen nena vámonos Ya vámonos la comida Siempre escondidas Es que esa nena está muy buena y me fascina Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Ah! Te quiero encima, solo el 5 de Janel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Y ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Gracias.